Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si os acordáis en el episodio anterior, estábamos sobre todo con el tema del espionaje Aunque habría que sacar nuevas tropas, aunque estoy más a la espera de... Grapes y demás cosillas Vale, lo que vamos a hacer... 45 Estoy a ver si... Me planteo bien lo que quiero hacer Estoy por hacer al menos uno de cada esto Más factory en la state, esto estará guay Tenemos aquí un porrón y de paso, ahora sería mejorar eso concretamente Aunque no sé si comerciar... Bueno, podríamos comerciar con esto Venga, pues así Y aún tenemos factorías así, cosa positiva en este caso Lo único que ahora Rusia se va a querer independizar en cero coma Cosa que no queremos, así que... Voy a industrializarlo desde bosco, más o menos Joli, no me... A ver si lo podemos poner en marcha en condiciones Voy a... A ver es... Algo así más o menos, pero lo que quiero realmente es acabar con esto también Y bueno, esto ya de paso también O sea, que sea lo siguiente Básicamente Nooo... Lo estaban metiendo bien el fascismo Porque se tiene que unir a los aliados Maldita sea Solo se me ocurre si hacerlo una guerra civil Y bueno, franquito todavía no se une a nadie Aún así tiene a Marruecos Spanish Marroco Gobierno encima de la títere Mohamed V O sea, Spanish Marroco Lo malo es que la capital en Ceuta Cuando Ceuta y Melilla es... Español Eh... Bueno Mierdas aparte Esto no me gusta como está, pero bueno Vamos a esperar por el momento Ya que nuestro objetivo ahora mismo es eso Con los espías y demás Pues... Hacerle todo esto Ah mira, ya han sido liberados Bien, bien A ver, era... Boost Ideology No me acuerdo si había uno para que fuera más fuerte Vale, así Ahora mismo tiene un 50% Ahora ya... Ya ha logrado Lo único que ahora cada vez va más lento Pero bueno Pero va... Va bien, va... Va a su ritmo, digamos Vale, este ya lo hemos completado Eh... Este está al 48 nada Así que yo creo que lo ideal sería también Vamos a meternos con localización Vale, y aquí ya se ha puesto Es sobre todo porque necesitamos los... Los tramitores en sí Vale, esto me sale como... Como está ocupado y demás Es que me da pena por lo de Crimea Pero bueno Design Destroyer Vale A ver, es que lo malo es que ya apenas tenemos cosas que hacer Salvo esto Y lo que no entiendo es por qué Force Rotation Formación Flying Bueno, pues eso... Pues eso que no tenemos, ¿no? A saber qué ocurre Pues... Todo lo que hemos hecho, ¿no? Podríamos seguir con esto Aunque era un poco más lento la producción Pero bueno Bueno, tampoco es que vaya tan mal Lo único que me preocupa Son los Subjet Porque ahora mismo Sí, ha subido rapidísimo Por la exportación Es un poco lo que decía Me preocupa, pero bueno Es que lo malo es que no contamos Con recursos Y vale, ha sido capturado ¿Cuál es el que estaba haciendo menos? A ver... A ver... A ver... 0-1 0-3 0-6 Por lo tanto vamos a coger a esta tía de aquí Voy a ponerla ahí Pero para hacer ahora esto Misiones... Aquí... Vale, pues... Y le damos A ver... Preparativos Necesito 50% de support de equipemen Y luego... Eh... 13% de... Vale... No sé, eso... Eso ni idea, ¿no? A ver... Actualmente lo estoy haciendo por... Bustearle y... Y con suerte que se cambie a la ideología fascista Antes de que acabe esto Bueno, aunque podríamos... Hacerle una guerra civil Pero no tengo interés en eso Ahora mismo lo que tengo ganas es de... Pues que se una la guerra Y... Aquí pues ayude un poco No sé cuánta flota tendrá Pero vamos... Que me interesaría... Que nos apoyara Tampoco es mucha Pero bueno... Algo es algo La mayoría es nivel 1 Y eso que estamos en 45 Ya se podría nivel 2 Nivel 3 y nivel 4 Pero no... No lo tiene, pues... No sé Lo que me preocupa sobre todo es esto O sea, la Francia de Vichy Como están ahí desembarcando O sea, para Alemania perfecto Pero para el resto... Uff Y esto... ¿Cómo se ha metido ahí una tropa? Si en teoría no puede pasar Vale Aquí la risa es que pinta Que van a retroceder Pero aquí van a ganar territorio O sea... Italia como eso tal Se retiraba el jodido Y bueno... Suecia aquí lo tenemos Que... Se une a nosotros Pero tenemos de todo O sea, tenemos... Ahí a los rusos La nacional bielorrusia El gran ducado de Lituania Bueno, todo Está todo El de Georgia Es el que más me da curiosidad No, no, perdón El de Armenia El de Armenia Es el que más curiosidad me da Vale, sí Han hecho la juventud Represión Aparatus Luego Pueden hacer esto Sí Porque este no lo pueden hacer Aún así, bueno Turquía se va a meter En nuestra facción Si continuamos así Así que A ver qué ocurre De momento 54 Y encima Con el más 10 Y todo 56 divisiones A ver qué hace Rusia Con ellas Vale Así más o menos Y luego A la de Vichy Le pido El resto Vale Y ahora ya Si nos centramos Le he quitado una factoría A ver si Así puedo reducir Un poco Todo esto Se mantiene Y eso que todavía No nos hemos metido Con Con Otras 15 Bueno Aquí se han pillado Pero jolín Les está costando Yo creo que una vez Turquía se una Y pueda Bajar Sin necesidad De Pasar por barcos Yo creo que Esto va a estar Bien ¿No? Supongo que esto Ha sido Que se han liberado Sí Que realmente Los dos Estos No hacen Mucho O sea 0,01 Cada uno Pero bueno Ah vale Irán Irán se une con nosotros O No 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 se ha unido Ya podría Unirse con nosotros Lo voy a tener Que bustear Seguramente Vale Ya tengo Bombas atómicas Y como tenemos 4 va Un 1% Por día Vale Pues ahí Ya que se ponga Listo 1945 ¿No? Vale Vale 926 Y con eso Ya mejoraría En teoría Ya todo Sudáfrica Acapitulado Pues si Acapitulado Acapitulado Se me falta Ahí un poco En el sur Pero ya África Salvo el norte Está Condenadísima Roma La han recuperado Tienen ahí La falta De la La toscana Con Florencia Vale Vale Lo de British Irán ¿Hasta cuánto Le duraba? Hasta el 26 de febrero Del 47 O sea Un año Joder Ni Turquía Todavía No le He pasado Hombre Yo creo Que interesaría Más Primero Turquía Ya que Turquía Es un paso Ahora mismo Importante Además Que ganaríamos La zona Aquí Por lo tanto Podría Yo pasar Barcos ¿Quién me dice Que nada De comercio? Supongo Que No Este No es No sé No sé Alguien No me estaba Dando comercio Y ya Se ha pasado Ya se ha pasado Pero igualmente 58 Julín Si ya El 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 Partido En el Poder Le saca Ya Casi Un 20% Tiene que haber Un golpe O algo Encima Que le he metido Ahí Pro Espías Ahí A saco Es que 1 0 0 6 1 0 0 3 Otro 0 0 1 Este Ya Hace 0 0 0 Pues le voy A cambiar Le voy A hacer Para que Aquí La resistencia Se vaya Un poco A la Mierder Ya que Está Casi Un 20% Ya que Hace 0 0 0 Comprenderéis Que no Que no Haga Eso A ver Voy a Vamos a quitar Y aun así Esto Ahí Podemos bajar A esos niveles Sobre todo El objetivo Es que Bueno En este caso Rusia Empiece Ya a bajar Que no Quiero Que se Independice Vale Ya empieza A bajar Y además El comercio Tampoco Es que Me rente Mucho Es que Es el 46 Y ya Veo Yo Que me Faltaba Algo Por Investigar En Condiciones Me refiero En este caso Son los tanques A ver Ya Por fin Quiero entrar En el tanque Moderno Aunque es cierto Que estamos a nada El 47 Así que Eso ya Me hace pensar El 45 Aquí Tendremos Ahora bastante Que mejorar Bueno Esto De aquí Voy a hacer Voy a hacer esto Sí Aunque es el Fighter 30 Es el Fighter 30 Eso Ufff Como que no renta Demasiado Le voy a meter Así Motorizada No hace falta O sea El soporte Sí Creo que lo voy a necesitar Por fin Funcionó ya Lo logramos Joder Se parece a Dolph Hitler Pero sin bigote Bueno realmente Creo que es una fusión Entre El sueco Con Hitler O sea Tienen como Una especie Así de Pelobrocha Pero con el Negro Y un poco Como diciendo Tal Le bigote Afeita Tal Y en la cara Un poco Se parecen Salvo por los ojos Que Esto ya Son más Hitlerianos Bueno Pacto de la Agresión Vale Uy Encima Irán Ya Bueno Esto Esto va a estar Genial Pues Ahora vamos A darle Caña A A Esto A Boost Ideology No me deja Ninguno Supongo Que primero Tengo que hacer Una red De espionaje Y luego Ya de ahí Pues hago El resto Osea Voy a meterme Aquí Vamos Multiplicados Porque Vamos Así Va Todo Más Más Volado Ahora mismo Ninguno Da Boosteo De Bueno Lo voy a dejar Así Fluyendo ¿No? Ya El Imperio Turco Se ha Unido A Nosotros Spante Nacional Oatr Italia Ha llamado A los Turcos Vale Como Aliados Pero Bueno De bandar Irak Existe Cosa Que Si Y No Está En La Facción Decía No Existe Eso Ya Lo Sé Y El Salazo Pero Si Existen Todos Ellos No Pero No Sé Es Raro Pero Bueno Ahora Están Los Turcos Por Lo Tanto Aquí Puede Haber Más Cortes En En El Tema Marítimo Lo Que Necesitamos También Es Más Irán Que Ahora Irán También Es Un Paso Muy Buen Hacia La India Y Como Veis Aquí Ahora Pues Francia Y Tal Tiene La Conexión Por Aquí Y Pueden Pasar Tranquilamente Aparte De Que Recuperar Rodas Jolini Ahí Tienen Un Hueco Espectacular Para Pillar Todo Eso Pero No Creo Que Lo Estén Aprovechando Eh Producción Fuff Yo Diría Que Mejor Recursos Venga Así Vamos A Centrarnos En Esto La Eficacia De La Producción Y Demás Sobre Todo Porque Vamos Estamos Fastidientes En Tema Recursos Ah Vale No Me Sale El Mensaje Porque No Tenemos Más Así Que Aquí Perdón Es Que La Costumbre De Venga Abajo Con Si acaso Este Estaría Guay Y Así Los Meto Ahí Un Subjet Ah Podemos Recrutar Otro Jolín Este Si Que Tiene Nacionalidades Israelita Romano Austriaco Y Es Poeta Este Este Tiene Nacionalidades Por Un Tubo A A Ver Yo Todo Lo Que Pueda Potenciar Perfecto Y Dejo Ahí A Alguien Para Que Sería Vale No Puede Porque Está Construyendo Está Construyendo Las Reves Yo Sobre Todo Es Por Apoyar Todo Lo Posible A Que Se Meta Al Fascismo Aunque Realmente Veo Mejor Veo Mejor Que Vayan Al Cien Por Cien O Sea Que Esto Suba A Niveles De Cien Por Cien Y Luego Ya Le Potenciamos Al Fascismo Si Necesario Además Como Estamos En La Misma Guerra Seguramente O Se Une A Nosotros O Se Una A Los Hormoneses Jolín Y Ahora Fijaros Como Está Conquistando Todo Eso Madre Mía Pues Y Lo No Es Que Ya Esto Quizás Una Argentina Fascista O No Sé Es Que No Perú Es Que Es Autoritario No No Te Lo Ponen Como Fascista Ah Es Verdad Que Japón Murió No Sé Dónde Tengo La Cabeza De Asian Allianz Sin Que Han Se Quedó Comunista Mongolia Comunista No Sé Hacer Alguna Cosilla Estaría Guay Yo Personalmente Haría El golpe De estado De hecho En dos Sitios Haría En Estados Unidos Y En Brasil Que Yo Creo Que Serían Los Dos Más Importantes Es Que Este Le Tienen Rodeado Le Acaban Ahí Y Listo Ah Vale Como Se Han Hecho Fascistas Pero Está En Guerra Contra Irán Bueno Al menos Es una pausa Con Ellos Ya que Yo Siendo Sinceros Veo Mejor El Tener A Irán De Nuestra Parte Que Irlanda Con Todo Respeto Yo So Que Soy Fan De La Cultura Irlandesa Y Demás Pero Las Cosas Como Son O Sea Es Un Punto Más Estratégico Que Irlanda Que Irlanda Que Le Quitas Un Poquito A Reino Unido Vale Irán Es La Puerta Para Quitarte A La India Encima Y De Paso Una Buena Zona Para Ir Hacia Los Puertos De La India Que A Su vez Si Quieres Ir A Toda La Zona De Malas Y Demás También Es Muy Útil Sumado Que Le Corta El Paso A Todo El Tema De Oman Y De Aquí También Además Que Un Buen Apoyo En La Zona De Oriente Medio Y Demás Yo Osea Todo Y Ucrania Lo estoy Jugando Como Con Hungría Que No Es Tener Muchas Tropas Sino El Objetivo De Ganarse Aliados Cambiarles De Ideología Y Todo Esto Vale Según Esto Me Podría Infiltrar Sin Problemas Pero Es Que Ahora Me Están Surgiendo Dudes A ver Esta Es Nuestra Mejor Agente Para Bustear Vale Ahora Con Por Eso Mejor Subamos Al 100 Mantenemos A 1 Eso Y Luego Ya El Resto Bustea A Tope Para Ver Que Ocurre Al Final Con Irán Porque Mi Objetivo Es Eso Cambiar La Ideología Y Lo Mismo Quiero Hacer Con Brasil Pero Claro Brasil Quiero Hacerlo Cuando Irán Ya Sea Fascista Id Tate 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 Tate